Bueno, ahora vamos a ir por unos huevillos ¿Qué os parece? Estamos por aquí en ARK Un momentito Estamos por aquí en ARK 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 Y vamos allá por unos huevillos Huevillos, huevillos Un momento A ver si no aparece ahí Ahí está Bueno, vamos a hacer una cosa Me voy a tener que quitar la armadura de... Ahí está Porque la verdad es que va a ser mucho peso Tenemos que ir liviano Entonces esto lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a quitarnos todo el peso posible Voy a ir por unos huevillos No sé si hay un paracaídas No sé si hay de piel, de tela Algo de tela, sí Porque no, hombre, tampoco vamos a ir tan desnudo, ¿no? Supuestamente, ¿no? ¿Por qué vamos a ir tan desnudo? ¿Por qué vamos a ir tan desnudo? Como que ya... Vamos a ir tan desnudo... Un... Un... Una rapidilla A ver... Esto es para el frío, pero... Pero... Vamos a poner esto mismo Venga, esto mismo Esto mismo lo vamos a poner Vamos a ir a poner unos huevillos Huevillos Esto me había muy bien para el frío Pero bueno No necesitamos más nada No sé si hacerme unos ganchos Que lo veo una tontería, la verdad Pero bueno Aquí lo voy a apagar Voy a apagar las máquinas Estas La he encendido porque se me está jodiendo Casi todo Bueno No escucho Se escucha muy pobito, ¿verdad? Ahí Vamos a hacer una cosa No sé cuál lleva el mes, la verdad Este o este Son alto level, pero bueno Una tontería Una tontería Una tontería Bueno, este tiene Un poquito peso Tiene un poquito peso ¿Y tú? Que mucho amor Este tiene cosa metida A ver, vamos A ver si tenemos algún pantera por aquí Dentro Metido Aquí arriba había Arriba había Arriba un pantera Vamos a subir arriba Me parece a mí Se cambiaron esto de tequibu Bueno, se salieron Si me venía la nuestra O sea, antes de 18 Ahora no se puede Pero aquí había algún pantera Vamos a verle Bueno, tiene comidita, ¿eh? Gracias a ellos Bueno, esta mina tiene algún Con esto no vamos a ir Ni en la huerta a la esquina Mira la huerta a la esquina Este, ¿qué tal? Esto también más o menos Vamos a verlo Vamos a verlo Eso sí Lleva mucha comida Vamos a ir a poner unos huevillos Huevillos Era este el que yo llevo, ¿verdad? Voy a verlo Aguanto de salirme de aquí Bueno, vamos allá Vamos al lío A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver Claro, la ropa pesa Pero Eso ya es de esto No, da igual Mataré lo que sea Subiré un poco el nivel Del, del patela Si me sube el nivel De hecho No sube, eh La huerta a subir Va Esto va a ver El terrazo En la hostia Cuánto pega Feo Un poco Que nos vienen por atrás ¿De dónde salió eso? Viene el rato No, uno Cuatro Cuatro Me lo es cómodo Tengo mucho peso Tío Todo esto fuera Yo sé que no vamos allá a ganar, eh La verdad Pero bueno, vamos Vamos Es que voy a coger un huevo Y va a tener mucho peso Porque lo sé Pero bueno Vamos Vamos ahí A ver qué hay por ahí A ver qué hay A ver qué hay Va, cómo se ve Tanto que un poco no se ve nada, eh Bueno, se ve Venga una Una terrorists Nos va la La del pulpo La del pulpo Es poco Vamos a ver el de un paso A ver si vemos alguno así Que merezca la pena Aunque Mejor esperar Sinceramente Mejor esperar un poco Pero bueno O sea un poco de día Esto es el rollo El casting de noche Bueno Vamos a ver un huevecillo Luego miraré a ver si hay un grifo por ahí cerca Y si tal posiblemente me ponga hasta mearlo Una serpiente Bueno que como me ponga ahí Capaz que me salte la La manti Ha visto la manti Y yo No te salte Eso es bueno porque le pide la La de esto en las manos Y pega muy bien Muy muy bien Esto si podía subir de nivel O sea que me va a dejar tirado Porque lo hace Tiene un poco de peso Pero bueno Echamos un pistacillo A lo mejor hasta nos matan Vamos adentro Aquí no hay huevecito No hay huevecito aquí No veo ningún dragón Así que Ah mira aquí hay uno Un dragón Y ahí hay un huevo Así que Y seguro que ese dragón Viene detrás de nosotras Seguro vaya Voy a tratar Aquí no he visto a nadie Así que Creo que vamos Vamos arriesgando Este fuego No puede ser muy Muy harto el level No lo creo Lo dudo Pero bueno Vamos allá Vamos a pillarlo Mirad el dragón Ve El dragón de fuego Tío Aquí En la entrada Capaz que se venga Se viene Se nos viene Ahí hay otro ¿Ves? Se nos venía Que se me muere el patera Ahí yo Carre huele Pues está ahí el huevo No sé ni qué nivel es Porque tengo el dragón de fuego Por atrás Hay que pillarlo y salir Pero claro Casi me pega En toda la boca Casi me pega En toda la boca La llama En toda la boca casi A ver si A ver si se trae por aquí Cogando un bicho Cojo esta Mira está allí Bueno Ha salido Si está por ahí A ver como hacemos ¿Vale? A ver como podemos hacer A ver un huevo De nivel Que no vale para nada Bueno Pero bueno Mira se ha repuesto Allí Se ha repuesto En la entrada Justo Es que son listos Justo en la entrada Si no A ver si puedo entrar Ahí No sé Creo que me ha visto De toda forma No me va a fiar Mucho 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 Por si acaso Pero estaba aquí Uff De que nivel es Pues vámonos Porque ahora Nos van a seguir O sea Salta aquí Pitando Seguro que viene Ya no Sube Viene uno delante Nos piramos De aquí Lo más rapidito Que podamos Sin mirada A ello Es uno de fuego Le ha dejado Uno de nivel Doscientos nueve No está mal No sé Si incubarlo Ahora O mañana Vamos Passe Vamos Passe 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 Le mando Passe 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 Me estoy tomando Café Lito También Cafelazo Cafelazo Mirá Estoy por venir Ahora Y también A este Eh Y me disparo Con este Y también Algo Otra Otra Mina Un poquito Voy a aterrizar A ver El huevillo que llevamos No está mal 209 No está mal De fuego Mira el rato Se fue a coger Esos Mola Como los cuatro No sé Ya veremos Ya veremos O vengo y me los como todos En un momentillo Antes de salir Bueno Pues no sé Si Si montar eso Tenemos aquí Torretas Cero balas 61 57 Tienen un poco Aquí está Eh Es tontería En verdad Esto Porque derrupen Acá Habría Y ya está Pero bueno 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 pues Aterrizamos Por aquí Tenemos un huevecillo Lo que no sé Si ponen Fue que van a montarlo Claro es que Se me rompió El Fabriqueito De ahí Que van a montarlo Va a ser Un toccion Pero bueno Un minuto Un minuto Ya está Hecho Cogemos Hecho Cogemos Hecho No sé si ponenla aquí Va a ser muy cerca ¿No? Bueno Ahí va Habla Habla Salina No se si se ha conectado No, no ha conectado No, no ha conectado Así que Como la liamos, eh A ver si ahora nos da corriente Ahora Ahí se esta incubando Incubandose Vamos a darle un poco de daño Aunque daño no necesito mucho Pero bueno Bueno pues vamos a ir dejando el video dentro de poco Eso si voy a coger el juego lo que voy a meter dentro Porque La verdad tarda una horita mas o menos O media hora Una hora o media hora Y luego mientras hay que crecer y todo ese rollo pues Telita 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 Asi que Vamos a hacer si Ah tenia por aqui Este lo meti No Lo meti alli en el otro lado Donde esta ahi yo Creo que lo deja alli Si si no me Recuerdo mal Aqui Aqui esta nuestro Otro modo guille Ya que estoy aqui Pues tambien podemos incubar De esto Vamos a ver si Vamos a poner a parear Esto vale Eh Estueno Tiene que ser con tueno Y el otro no Estueno Asi que Lo vamos a parear Un momentito Esto Ehm Esto esta Esto 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 Bueno Ahi estan Tan 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 Feliz No quiere teme no No quiere teme con ellos no Deberia No se por que bueno ahí todo como un huevecillo este es de veneno veneno que no se apague más vamos a soltar esto por ahí y vamos a ir saliendo ya cuando de eso posiblemente empecemos a hacer mira le queda 26 minutos y si es el lote mira el que acaba de salir media hora media hora tenemos este es de veneno y este es de fuego fuego y veneno 140 200 no está mal tiene frío y este tiene no tiene tenemos otro más por aquí si no recuerdo si mira tenemos este 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 tenemos varios bueno este lo metemos aquí el que hemos pillado lo vamos a coger y lo vamos a meter por aquí ya cuando de eso lo haremos vale bueno pues voy a ir saliendo apagamos aquí que no chuve tanto la suena porque lo dan y yo dejo el personaje por aquí mismo aquí mismo bueno pues ahora si que si voy saliendo y nos vemos en la próxima en la próxima